buenos días para todos mi gente este vídeo que le estaré mostrando no lo envía vladimir acevedo de este república dominicana tremendo cuadrangular que conectó vladimir acevedo del equipo tean come hierro tremendo palo señor en que conectó vladimir acevedo ahí viene dándole la vuelta al cuadro cada quien disfruta de su cuadrangular como quiera recuerda suscribirte a nuestro canal activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro vídeo un abrazo y bendiciones